Hola, buenas noches, noche de martes a miércoles, en unas horitas nos vamos a Madrid, vamos a intentar ser un poco breves, aunque realmente la tarde ha dado mucho de sí, tenemos nada más y nada menos que 7 temas y empezamos con una de esas cosas, hoy vamos a hacer un poco todo de tirada, así nos ahorramos la parte inicial de los titulares, y empezamos con esa dimisión de Antonio Cabrales, que ha dimitido a las 6 horas de haber sido nombrado, algunos dirán, ¿y quién es Antonio Cabrales? Pues Antonio Cabrales, comentábamos, creo que ha sido ayer, que es, o está mediodía, ya ni nos acordamos, las cosas pasan tan deprisa que a veces se nos pierde el tiempo, es ese consejero que había elegido el PP para el Banco de España y que tras ser nombrado había salido, pues que había apoyado, entre otros, a la señora Ponsati cuando había sido, según el independentismo, exiliada en Escocia, recordemos, una de las líderes del independentismo, que todavía está pendiente de su vuelta a España, pues este señor lo había apoyado. Se hace curioso, vamos a entrar en el detalle, no entramos aquí si debía o no debía dimitir, qué presiones ha recibido del PP que le había nombrado, sino insistimos en lo que hemos dicho cuando hablamos de este tema, la falta de inteligencia, eso que nosotros ya vamos a dar como un clásico en este canal, las unidades de inteligencia que no existen en los partidos. ¿Estos saben cómo se soluciona? Habiéndose mirado el expediente del señor antes de nombrarlo. Insistimos en lo que hemos dicho hoy y en lo que vamos a seguir diciendo muchos días en el caso de Fijó, que hay que tener equipo, con 5, 10 personas, no llega uno, por muy capaz que sea intelectualmente, a todos los lugares del mundo. Y esa realidad parece que todavía no la tiene muy clara en ese Partido Popular de Fijó, que sigue cabalgando a golpe de improvisación. Porque está claro que si este señor ha dimitido por motu propio, pues no pasa nada. Le han presionado, los medios, ha salido las noticias, se ha sentido incómodo, es un catedrático, vamos a ser sinceros, creemos que no necesitaba el dinero tampoco, vamos a decirlo con claridad, cosa que al menos le honra, ¿no? Como a la mayoría de los políticos, desconocemos obviamente quién es este caballero, pero en eso no creemos que tenga crítica. Si ha dimitido porque le ha presionado el propio Partido Popular, pues craso error. Porque ellos le han elegido, y si han sido incapaces de leerse el currículum, no solo el currículum, sino, no sé si la palabra es muy correcta, pero investigar un poco al personaje, pues malo, por el Partido Popular. Porque, perdón, fíjense que hay políticos, este señor obviamente no es político, que hacen cosas como que salgan más de mil presos, salgan o se les reduzcan las penas y no dimiten. Y en el Partido Popular, por apoyar a un independentista, que entre nosotros, que no conocen, y la madre que la parió, pues se lo obliga a dimitir. ¿Qué cosas más raras hace el PP? ¿Saben cómo se llama eso? Tener pánico escénico a lo que digan. Y parece que esa dinámica se puede convertir en una presa fácil para cualquier enemigo de Fijó. Fíjense que aquí no hablamos del Partido Socialista, hablamos de cualquier enemigo de Fijó, cada uno que entienda lo que quiera. Porque está claro que Fijó da la sensación, y su equipo, de que están caminando sobre un lodazal, que no saben muy bien si cuando ponen un pie se van a hundir o no. Y como decíamos hoy, eso se llama la poca confianza que tiene Fijó en los pasos que va a dar. Y cuando uno no tiene confianza, pues no transmite ilusión. Esto al final es el uno más uno, íbamos a decir de la psicología barata, pero bueno, cada uno que lo entienda como lo quiera entender, sabe que a veces nos da el sentido del humor. Pero que al final nos está demostrando que el gran problema de Fijó y su equipo es un problema interno, es un problema de no ser capaces de asumir dónde están. Porque si uno nombra a un señor para esto, primero mira quién es. Hombre, no creo que cueste mucho, señor Fijó, señor Bendodo, poner en el Google el nombre, nosotros lo hemos encontrado en dos segundos, y ver que era uno de los que apoyaba a la señora Ponsati. Hombre, y eso, pues, oiga, si se considera que es la persona adecuada, se le llama, se le dice, oye, ha salido esto, ¿esto cómo lo vas a resolver si sale un problema? No, esto fue una cosa que mira qué tal, vale, lo asumirás, sí. Pero la sensación aquí es, hombre, Antonio, se llama Antonio Cabrales, el señor, te vamos a nombrar, yo encantado de la vida, y luego pasa lo que pasa. Que nadie se mira nada, que nadie prevé nada, y hombre, y nos da a algunos la sensación, vamos a tirar, y no se lo tomen a mal, una manita a favor de Sánchez. Que nadie se lo tome a mal, que no piensen que ahora nos estamos convirtiendo. Es que le ponen las cosas muy fáciles. Le ponen las cosas muy fáciles. Y Sánchez, con todo respeto, no es tonto, pero es muy malo, profesionalmente hablando, ¿eh? Pero claro, quizá Fijó tampoco parece el más listo de la clase, porque esto es un error muy grave, aunque pase desapercibido en muchos lugares. No puedes nombrar a alguien y a los seis horas, que lo nombre el Consejo de Ministros, que esté ya fuera de circulación. Obviamente, todos podríamos, perdón, nadie podría poner la mano en el fuego por nadie en este país, no está claro, todos habremos hecho algo. Digo yo, vamos, no sé, a lo mejor alguno de ustedes es un santo o una santa y jamás en su vida ha hecho un pecado. Vamos a ponernos en plan religioso. Hombre, suponemos que todos se han hecho un pecado y lo que se hace a veces, no entraremos en detalles escabrosos, pues dentro de una casa, pues a veces hay cosas que mejor no se explican. No piensen nada raro tampoco. Pero la realidad es que sorprende la poca capacidad de respuesta del PP que cuando le ha salido una crítica, por cierto, lo ha publicado, el primer medio que lo publicó fue The Objective, o sea, decir todo, lo salda o haciéndole dimitir o que la persona dimita. Con lo cual, o bien el partido no tiene ningún empuje sobre él o tiene demasiado, vamos a decirlo así. Porque la política correcta sería, lo hemos nombrado, vamos a aguantar esto, vamos a explicar que eso fue un accidente, que eso fue yo que sé qué, pero es que no tienen ni tablas para eso. Todo. Es un poco sorprendente, vamos a decirlo así. Porque lo único que hace es no reforzar precisamente la imagen de Feijó en unos tiempos donde no suben las encuestas y donde necesita reforzar su camino. Pero claro, se enfrenta a un presidente que ya ha empezado a denominar algunos el presidente fake. Recuerden, el presidente de la petanca, el presidente de los cafés inventados, el presidente de todo es cine, vamos a decirlo así. Todo son actuaciones, todo son cosas cuanto menos, vamos a decir, curiosas. Es decir, esa sensación, no sabemos si extraña o no, del presidente de intentar, pues, aparentar lo que no es. Porque insistimos, puede el presidente Sánchez, nosotros vamos mañana a Madrid, no digo que nos venga a buscar a la estación, por favor, que tendría que cerrar la estación de Madrid y todo el rollo, pero puede el presidente tomar un café como nosotros, en una calle, obviamente no somos el presidente ni somos conocidos, pero como la presidenta de Madrid o presidentes de muchas comunidades autónomas, incluso algunos de su partido, que pueden tomar perfectamente un café en la calle. Deberían preguntarse del Partido Socialista por qué tienen que inventarse todas estas historias, estos amigos, estos hermanos, estos primos, de afiliados, los de la petanca, etcétera, etcétera, para intentar engañar, porque no hay otra palabra a la gente. Porque hay una cosa que debemos tener todos muy claro. Si tú montas un chiringo de estos y necesitas que venga alguien que no te va a decir nada, es que eres consciente de que si lo haces de forma aleatoria, no vas a poder hacerlo. Claro, no puedes ir a tomarte un café, claro, bueno, perdón, sí que puedes ir a tomarte un café, más faltaría, pero no puedes ir a tomarte un café a un sitio cerrado con plano corto, etcétera, etcétera, huyendo de los ciudadanos de tu país. Y demostrando además con estos movimientos de fake que tiene miedo. Él o su equipo. Y está claro que hay una cosa básica. Podemos imaginar que Sánchez no es consciente, que él se presenta con estos dos chicos de ayer, sin saber que uno era hermano y el otro era miembro del partido. Podemos llegar a imaginarlo, pero hay algo que es obvio, que alguien lo sabe. El equipo, seguro, porque está claro que no es Sánchez que los convoca. Con lo cual, o el equipo no transmite a Sánchez que no puede salir a la calle. O el equipo y Sánchez lo saben e intentan de forma conjunta seguir engañando a los ciudadanos. Y el Congreso tampoco le pinta muy bien las cosas a Sánchez. Le han puesto una encerrona Podemos, Esquerra y Bildu para llevar hasta el día 7 de marzo el tema del sí es sí un día antes del famoso 8 de marzo. Y aquí sí que hacemos un análisis rápido político. Que Podemos se vaya al monte nos parece normal. Está en esa guerra interna entre Yolanda Díaz y Montero que creen algunos que se gana alejándose del Partido Socialista. Veremos, nosotros decimos veremos. Pero aquí lo extraño es que Esquerra y Bildu, que han logrado todo, todo lo que jamás hubieran pedido, conseguido, se alían con Podemos. Hombre, nosotros hemos insinuado en muchas ocasiones que el señor Gabriel, que los señores de Bildu, hombre, son todos estos de Bildu, pueden dar consejos de muchos tipos, pero de inteligencia a veces parece que van un poco limitados. Vamos a decirlo así. Porque está claro que aprovecharse Sánchez es la gran jugada. Enfadar a Sánchez, ¿dónde les puede llevar? Pues parece que a ningún lado, porque no van a conseguir nunca tanto como lo que han logrado en este periodo. Y parece que juntarse con Montero, más por ideología personal, es decir, son todos fanáticos, vamos a decirlo así de claro, no parece que sea un movimiento precisamente muy inteligente. Pero bueno, ojo, que vaya usted a saber, si a lo mejor resulta que son tan listos, que Sánchez se va todavía más al monte que ellos. Porque de este presidente cualquier cosa se puede esperar. Fíjense que hoy ha pasado una cosa curiosa. Ha dimitido un diputado del PSOE, las malas lenguas dicen, un tal Juan Bernardo Fuentes de las Palmas, pero está implicado supuestamente en una operación antifraude, donde curiosamente han detenido a su sobrino, para que vean que esto es familiar. Han detenido al sobrino que era director de algo así de ganadería, o no sé qué leches, de una dirección general en Canarias, donde antes había sido su tío director general. Es decir, esto se hereda, según parecen las Islas Canarias, de esto saben mucho los grupos canarios en el Congreso, que van heredando todo, como bien saben, y que pactan con el diablo, es decir, con CUP, etc., sin ningún problema, algún día hablaremos de esto también. Pues el señor Juan Bernardo Fuentes del Partido Socialista ha dimitido, dicen las malas lenguas, que el PSOE no puede consentir ahora una implicación de nadie, lo han hecho dimitir. Es decir, esas dimisiones, como pasaba en la US, bueno, allí recuerden, cuando se dimitía a alguien, directamente se le enviaba un paredón. Aquí son un poco más delicados. Pero, donde nos lleva es un poco a esa situación, cuanto menos, no sabemos si extraña de que al final, saben aquello cuando hablan algunos partidos, no, los corruptos solo están en un lado, al final, cuando se destapa, están en todos lados. Porque es un problema social, y es un problema de la clase política en general, que hemos comentado hoy. Que si hubiera una responsabilidad mínima de la clase política, por ejemplo, en la gestión, estas cosas no sucederían, porque esta gente va a la política a llevarse el dinero, no a servir a los ciudadanos. Con lo cual, saben además, que hagan lo que hagan, como mucho, pues miren, va a tener que dimitir, y no se preocupen que este Juan Bernardo Fuentes, seguramente, lo veremos colocado de aquí poco, en cualquier otro lugar. Así funciona la política, aunque algunos crean que no es así. Y la supervivencia es lo que hace mover, precisamente, a Yolanda Díaz, en ese momento, digamos, de desmarcarse cada vez más de la línea de Montero. Sabe perfectamente que su camino es alinearse con el presidente Sánchez, y el presidente Sánchez sabe que necesita alinearse con Montero. Pero saben que la clave no es ir separado, sino ir en eso que llamamos nosotros la gran coalición de izquierda, veremos cómo la bautizan, que parece algo cada vez más obvio, pero para lo que necesitan, fundamentalmente, destruir a Podemos. Bueno, al Podemos, obviamente, de Iglesias y Montero. Y tiene un problema, Yolanda Díaz, que Yolanda Díaz no arrastra a nadie de Podemos, o a muy pocos, con lo cual, es solo la imagen personal lo que se acercaría a Sánchez. Y ahí se genera cierta duda que si ese movimiento, sea o no, pueda ser o no positivo. Porque hay algo que es evidente, que Sánchez no quiere a Yolanda Díaz porque le caiga bien, seamos sinceros, sino porque cree que puede traer votos. Pero la sensación que se está cada vez divisando más es que los votos que aporta Yolanda Díaz, curiosamente, son los votos del PSOE. Es decir, votantes del PSOE que empiezan a estar enfadados con Sánchez, se posicionarían más cerca de Yolanda Díaz. Pero los votantes tradicionales, vamos a llamarles de esta manera, de Podemos, se quedarían, en su radicalidad, obviamente, con Montero e Iglesias. Y en ese movimiento, se hace curioso, le aporta al PSOE Yolanda Díaz más por los que no se van a ir que por los que va a traer. Con lo cual, sus números serían los mismos que había, con lo cual, no parece que hubiera un gran incremento, sino lo que evitaría Yolanda Díaz es el descabalgamiento del Partido Socialista. Fíjense cuántas vueltas da la política en este país. Y recuerden, en una de las socias fundamentales de Yolanda Díaz, por no decir la única que le queda de aquellos cuatro caballos del Apocalipsis. Se acuerdan aquella señora de Ceuto-Melilla que ni nos acordamos el nombre, que desapareció a los cinco minutos. Luego tenemos otra que ya está fuera de la política llorando, imputada. Luego nos queda a la médico madre que si es lógico y normal y arrasa a Ayuso las elecciones con mayoría choluta, dimitirá y dejará la política, suponemos, a ver si un día de estos que dice alguna cosa dice eso y anima a la gente que vaya a votar más contra ella porque es de las peores cosas que han aparecido en política, hay que decirlo así de claro. y obviamente le quedaba Ada Colau, nuestra adita Colau, la señora que siempre va en metro y que renuncia a su sueldo por ser alcaldesa, en fin. Pues bueno, pues nada, que la han imputado por prevaricar entre otras cosas uno de los peores delitos que puede tener un político. Tendrá que declarar un par de meses antes de las elecciones, parece que también puede ser descabalgada, fíjense que al señor diputado del PSOE le obligan a dimitir y esto es algo a analizar interesante y a la señora de Podemos, en el fondo esto es Podemos, llámese su mano o lo que sea, sigue como si no pasara nada. Estamos hablando de una imputación, o sea, no que venga el juez y diga oiga, usted pasaba por allí y vamos y venga y me explica alguna cosa. No, no, que hay indicios de delito. Y es curioso porque esa responsabilidad que nos habían vendido aquellos que iban a tocar el cielo, recuerden, Iglesia, San French, pues parece, curiosamente, que no la asumen nunca. porque, claro, una hace una ley que deja en libertad ya más de 500, libertad o reducción de condenas, no lo olvidemos, más de 500 violadores, se calcula que habrá más de 4.000 y no asume absolutamente nada. Otra, le imputan y no pasa nada. Es gente extraña que luego se imaginarán que si imputan a alguien de otro partido, ya no hablamos si es del PP y ya no hablamos si fuera Ayuso, exigirían con manifestaciones diarias su dimisión. Pero ellos están tocados por el cielo bendito, Dios mío, y obviamente no les tocan ni van a salir de allí. Y mientras, tenemos al segundo partido de la oposición pues un poco despistado. Vamos a hacerlo así, claro, tenemos a Vox un poco despistado, queremos que todavía no acaba de asumir si va a haber o no va a haber moción de censura, la jugada de imagen que hizo el señor Tamame, si a vosotros nos lo ha parecido muy divertida, sobre todo de una persona mayor porque muestra que es todavía bastante hábil, vamos a decirlo así, y están dudando a ver qué hacen, que si tiran adelante, no tiran adelante, qué leches hacen y mientras, pues suponemos intentan centrar a su votante, a su votante más extremo porque plantean exigir del hogar el aborto y uno se pregunta y obviamente cada uno puede tener su opinión, más faltaría, ¿alguien cree de verdad que ahora es el tema central de la sociedad española esto? Alguno pensará, uy, este se está alineando con Fijó, no, Fijó, yo creo que al final sí que es tan contra de estos temas, pero bueno, cree que gana más votos diciendo lo contrario, pero eso lo hemos dicho desde el primer momento, ¿es un tema importante ahora? genera, y aquí estamos en los movimientos de comunicación de los partidos que a veces nos sorprende, bueno, no nos sorprende que nos tengan que escuchar porque está claro que lo desconocen, ¿no conoce todavía Vox cuál es el mensaje que quiere oír la gente? ¿de verdad se cree que los votantes que puede atraer incluso el Partido Popular o de donde sea, que recordemos mucho votante que va a Vox y lo hemos dicho muchas veces viene del extremo contrario, es decir, de la izquierda, se creen, porque es un partido populista, más que nada, se creen que este mensaje les va a reforzar sus votos, hombre, nosotros creemos que no, que entrar este mensaje como pasó con el tema de Castilla y León es un error manifiesto que no aporta nada, a partir de ahí suponemos que el problema es que no saben exactamente qué mensaje colocar, recordemos lo que hemos explicado hoy, que por ejemplo en Navarra tenían la palabra en su momento al señor Sayas les traicionó y se han quedado sin candidato y no saben bien bien qué hacer, porque es que al final cuando tienes un entorno tan familiar te da miedo poner a alguien de fuera y más en estos entornos que a veces parece que suman gente de todo tipo es la realidad que algunos parece que tampoco tienen exactamente claro y hoy por cierto hoy se ha subido el salario mínimo cosa que el gobierno se ha agloriado infinitamente entre ellos el presidente la señora Sánchez y nosotros recordamos una cosa subir el salario mínimo implica obviamente sumir la cuota de autónomos porque muchos cotizan por el mínimo y obviamente subirá también la cuota de autónomos otra subida de los abandonados que fíjense la curiosidad se habló durante 24 horas de ellos el día que fue el señor Ñigo de la Sierra del PP a hablar luego alguno del PSOE dijo alguna cosa y ya se han olvidado parecía que había que quedar bien decir algo una frase dos segundos cinco segundos y olvidarnos del tema en fin cosas curiosas y acabamos porque vamos a acabar hoy un poco antes como os he dicho nos vamos de aquí cuatro o cinco horas acabamos hablando de esos movimientos que parece que vuelven tras el paso del invierno que parece que se están detectando en la Europa más oriental se ha movido flota nuclear rusa por el mar báltico que según la inteligencia noruega no lo había hecho hasta hace 30 años bueno en fin vamos a creerlos no porque no nos creamos a los noruegos pero bueno cada uno tiene su idea un poco de las cosas se hace curioso porque Noruega no tiene salida al mar báltico no por nada pero bueno en fin suponemos que deben mirarlo hasta algún globo en todo caso y lo otro que parece que se sigue tensando ha sido ese movimiento de aviones que han sido detectados en la frontera polaca en este caso por fuerza aérea holandesa también rusos nosotros seguimos opinando lo mismo Putin es un tío listo lo hemos dicho hasta el primer momento y se da cuenta de la debilidad de Europa y se da cuenta que Europa tiene un problema que lo estamos viendo mucho en la política española por cierto y que lo vemos en general en toda la sociedad española no vamos a negarlo que es que la gente se pone los nervios muy rápido la gente se pone muy nerviosa lo vemos incluso en el día a día la gente no es capaz de tranquilizarse yo creo que habría que empezar a dar ansiolíticos a mucha gente en Europa muchísimos y Putin es consciente de ello y tensa 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 y al final esto es como aquellas partidas de ajedrez aquellas sobre todo de Karpov quien se acuerde de aquellos tiempos más que de Kasparov aquellas donde iba tensando tensando hasta que al final Katapraz daba el golpe final nosotros creemos que Putin va a seguir jugando a esto hasta que alguien o meta la pata o reviente de la tensión o acabe destrozando Europa que en el fondo parete que es lo que quiere y haz de paso con estos ineptos que tenemos en Europa pues no va a ser difícil hacerlo decíamos mañana bueno en unas horas nos vamos a Madrid supongo haremos el programa mañana por la mañana el segundo café tranquilamente desde el congreso luego ya estaremos de vuelta en Barcelona como siempre el Patreon canal la transferencia nos emplazamos a mañana como siempre decimos seguimos vamos a ver vamos a ver